En la SULAD tenemos registrados casi 7200 de diferentes nacionalidades, desde Ucrania hasta Camerún, Congo, Rusia, Uganda, Ecuador, República Dominicana, Costa Rica, Chile, Brasil, Perú, Colombia, Eti, El Salvador, Nicaragua, México, Honduras, Guatemala, Cuba y Bielorrusia. Entonces, obviamente ustedes se dan cuenta que el flujo migratorio aquí ha estado cambiando, las nacionalidades son un poco diferentes a las que veíamos pasar por aquí hace unos años. Y obviamente esto tiene que ver mucho también con los problemas sociales y las guerras que se encuentran presentes en diferentes puntos del hemisferio. Entonces, nosotros tenemos que ayudarlos a que podamos darles las mejores condiciones de vida mientras pasan aquí la frontera de Reynosa y también ayudarles a que se agilicen los trámites, porque eso es algo yo creo que es lo más importante. Hablando con las autoridades americanas, ellos nos comentan que a través de senda de vida, pues obviamente los trámites son mucho más fáciles y mucho más ágiles para ellos.